Welcome to the remix, D1, insuperable Let's go Tantando arriba, sin tu brazo, a media vuelta, danza como duro No me canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza como duro, la mano arriba, sin tu brazo, a media vuelta Danza como duro, no me canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza como duro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en tierra Tantando arriba, sin tu brazo, a media vuelta Y salte duro No te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza ¡Ven, salte duro! Oye, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro. Oye, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro. Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi, una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías. El duro veneno cuando lo mueve y es como un trueno, va ganándome con su bella danza, sin jugar yo le dije así. Peligro, mucho cuidado, porque salimos de aquí zapao, nadie en la pista se ve cansado, tiene la tigra, se perderá. Un duro, morena, conmigo te espera, de lao a lao, de lao a lao. Bailando me robó la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, y salto de duro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, y salto de duro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro. Ella conoce una lanza que yo no conozco, pero como quiera quiero bailarla, caminar en la arena, por la playa serena, haría todo para conquistarla. Al que se olvide la pena, mami, déjale el estrés, que donde bailan uno pueden bailar tres, hasta diez. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro. La mano arriba, cintura sola, de duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro. No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro. La mano arriba, cintura sola, de duro. La mano arriba, cintura sola, de duro. La mano arriba, cintura sola, de duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Y, 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 y. damn i'm looking good